Con excelentes conexiones de transporte a todas partes de Colombia, Buenaventura se ha convertido en un puerto principal para la exportación de mercancías a otros países. Uno de estos productos es el café. Colombia es el segundo productor mundial de café después de Brasil. Llamado tinto, en Colombia el cultivo crece normalmente en pequeñas granjas laderas llamadas fincas. Muchas veces el café ha representado más del 60% de los ingresos de exportación del país.